Música Es de la entrega de un monopolio natural Es de entregarle a un compro privado Un establecimiento público Es decirlo, explótelo Y aquí nadie le va a competir en eso O sea, ya de entrada ese es un punto importante O sea, aquí no se le entrega En el marco del mercado De la competencia, etc No, dícenos que señor, usted tiene el monopolio Del aeropuerto por 20 años Y es más Estuve consultando En un portal de contratos del gobierno nacional La matriz de riesgos Que es muy bueno con franhorarias Que ustedes la buscan La matriz de riesgos de la APP Y toda la matriz de riesgos Dicen que en materia financiera En materia El riesgo es bajo o muy bajo Es decir, estamos hablando de un negocio De burro amarrado Monopolio natural, burro amarrado Ahí está la matriz de riesgos Que es así Y me llama a mí la atención Que el proceso de la concesión Según datos que le pude encontrar Al diputado Juan Carlos Valencia Nuestro Juan Carlos De toda la vida Ok, Juan Carlos Ok Juan Carlos Valencia Dice Juan Carlos Que se han gastado Sumando todo lo que él dice 4 mil millones de pesos En estudios Pero me llamó la atención Que el último estudio El estudio que se hace De mayo a octubre En mayo se suspende Ustedes saben El proceso Se reinicia En una resolución En una resolución De la alcaldía en octubre Que ese estudio Último Es un estudio Donde el esfuerzo Del municipio Es por ver Cómo se cuadran Las tarifas Para ayudar Al cierre financiero O sea Que el municipio Pony El aeropuerto La concesión Y el monopony Y además También Le organiza La tarifa Le proyecta El cierre financiero Para que el negocio Sea absolutamente redondo A mí me llama la atención Que ahora Yo no había visto Esto lo llaman En el marco Del neoliberalismo Y yo no había visto Un negocio Más contrario Los principios neoliberales Del mercado Que esto Porque le entregan El aeropuerto Le dan el monopony Y le cuadran el negocio Y le entregan El negocio Por 20 años